Me voy de cabeza, mira lo que van a encontrar, iba caminando y me voy a encontrar con esto, dos especies, un escorpio y un indoraptor, escuché que Andy y yo lo vamos a sacar al 24 en la noche en otra casa, no tenemos que dejar que hayan más híbridos. ¿Recuerdan el tesis de... no sé, ¿recuerdan ese rato saurus? No, rato saurus, no, rato saurus rex, ah cierto, ¿recuerdan? Pues no hay que dejar de que haga eso, tenemos que detener, o si no nos van a matar y vamos a ser muertos, nosotros vivimos... ¿sabes? Nosotros vivimos para vivir, no, para morir, tenemos que descubrir quién es el que está creando esto, y también de paso vamos a una aventura, pero yo voy solo, ¿pero por qué tienes que ir con alguien más? ¿como quién? ¡No, con este no! Tengo que elegir porque tengo que ir, es una cosa tan importante y ya sé, vamos a ir a las 5, a la tarde, y volveremos a las 11, bueno, ya nosotros te vamos a esperar, celebrando Navidad, lo que yo también quería hacer, pero como estoy bien ocupadito, tenemos que descubrir aventuras, misterios y aventuras, y más misterios pero con apoyo, en este momento voy a estar solo, quiero estar con mis amigos, ¿tienen más amigos? Sí, ustedes solo son mis hermanos y ustedes no son mis amigos, desde pequeño yo ya supe que ustedes ya no eran mis amigos, sino que eran mis hermanos, ojalá que no salga ese criaturgo, lo están creando, están por parte de escorpión, para los escorpión, 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 velociraptor, tiranosaurus rex y indóminos rex creo, y para el indoraptor le están poniendo ADN de tierra y ADN de escorpión, y también, porque tiene púas, ¿no te diste cuenta? Tenemos que hablar con nuestros compañeros, y si lanzamos nuestros cuadernos, no tienes, y tengo, no, no creo que salga de bien, sí puede salirse bien, pero, pero ¿qué pasa? No, 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 no Gracias.